La artillería, baby Dime tú qué vas a hacer Si de pronto yo me pego No mire pa' atrás que no se ve Es que en lo oscuro todo se arriesga No te preocupes, yo le busco la materia Escúndete que si te ve peligras Vámonos sin que nadie le diga Absolutely, baby Dime, dime lo que vamos a hacer Todo callao' Sigue en lo que es lo oscuro seguro no te ve Y ya Estoy esperando que tú me digas Que no me digas Dale que es con Dios, que motiva Dime tú qué vas a hacer Si de pronto yo me pego No mire pa' atrás que no se ve Es que en lo oscuro todo se arriesga No te preocupes, yo le busco la manera Escúndete que si te ve peligras Vámonos sin que nadie le diga Dime, dime lo que vamos a hacer Oh, callao' Oh, callao' Sigue en lo que es lo oscuro seguro no te ve Y ya Yo estoy esperando que tú me digas Dejame Me digas Dale que es con Dios, que motiva Dale por el lao, tranquila que yo siempre ando preparao Con la caldera por lao, un par de millones blanco Al maquinón el cabrurao Si, 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 callao dime, sígueme y no olvides Decide si conmigo te la vives Yo te devuelvo, si con el mami tú decides Dime, dime lo que vamos a hacer Callao, sigue lo que lo juro seguro no te ve Estoy esperando que tú me digas Con peligras, dale que escondío, es que motiva Dime tú que vas a hacer Si de pronto yo me pego No mire para que no se ve Que lo juro tú se arriesga No te preocupes yo le busco las banderas Quítate que si te me pedirás Vámonos y piésta de mi vida Accelerate baby No te preocupes yo le busco las banderas 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 Dime, articles, la caja en mi vida Se para sempre las banderas No te preocupes yo le busco las banderas